Si usted aún no conoce el fanpage Araucanía que Cernatur tiene en la red social de Facebook, hoy es el mejor momento, ya que hasta el 13 de febrero se realiza el concurso Enamórate de Nahuelbuta, que busca premiar a quienes compartan y comenten las publicaciones alusivas al concurso. En el marco del trabajo desarrollado en el programa estratégico regional de turismo para Costa y Nahuelbuta, que busca levantar y destacar estos nuevos destinos turísticos de la región, se han desarrollado distintas experiencias de trabajo en conjunto, mancomunado, donde destacamos la asociatividad pública y también público-privado. Y en ese marco se ha desarrollado este concurso que lo que busca hacer es interactuar con los turistas que puedan conocer destinos y atractivos turísticos de Costa y Nahuelbuta, particularmente hoy día de Purén y de Capitán Pastene, a través de un concurso que va a estar en vigencia desde el 3 al 13 de febrero. Un concurso que según explicó el también presidente del programa estratégico regional, busca visibilizar los innumerables atractivos, tanto culturales, históricos, como también naturales con los que cuentan las distintas comunas que conforman esta zona. Y qué mejor que con premios que motiven a los turistas a cambiar el rumbo y darle una oportunidad a destinos menos visitados, pero tanto más atractivos. Entre ellos, se sorteará una cena para dos personas, con estadía y desayuno, en cabañas y restaurante, la Emiliano de Capitán Pastene. Sí, nosotros queremos ofrecer este premio para que vengan a conocer Nahuelbuta y Capitán Pastene y todos sus alrededores. Ofrecemos una noche romántica, una cena romántica, con cena, o sea, alojamiento, cena y desayuno, por supuesto. Y luego pueden recorrer la ciudad y los alrededores de Nahuelbuta. Los concursantes también podrán optar por dos noches en pareja en la comuna de Purén, en el recientemente inaugurado Hotel Duham, donde destaca la belleza natural con la que cuenta esta zona de la cordillera de Nahuelbuta. Por supuesto, yo los invito a participar, a que vean este nuevo concepto que tiene la Araucanía, que nos va a hacer crecer como región, que nos va a hacer un orgullo, así como dijo nuestro alcalde, un orgullo para la comuna, así como lo ha dicho la gente de la autoridad regional, un orgullo para la región, que contemos con algún lugar diferente para poder hospedarnos, así que la invitación a participar y la invitación a que conozcan Duham y puedan empaparse un poco de este servicio del que yo les comento. ¿Qué se debe hacer entonces para participar de este concurso? Muy fácil, solo deben ingresar a través de sus perfiles personales de Facebook, en el fanpage Araucanía, entre el miércoles 3 y el sábado 13 de febrero. Elegir el premio por el cual se desea participar, compartir la publicación y argumentar por qué la preferencia por dicho destino. El concurso finaliza el sábado 13 de febrero a las 23.59 horas y los resultados del sorteo serán publicados el domingo 14 de febrero, después de las 4 de la tarde. Participe y mucha suerte. Gracias.